El Partido Popular se ha centrado hoy en la zona comercial de Santa Cruz de Tenerife para la que está proponiendo ayudas durante la ejecución de obras o un cheque para autónomos y para pymes. El candidato del PP a la presidencia del gobierno ha explicado también su plan para los canarios retornados. El Partido Popular ofrece a los canarios retornados y a los que no han podido regresar un trato igualitario con asistencia personalizada. El Partido Popular se compromete no solo a la dotación presupuestaria, sino a agilizar burocráticamente la posibilidad de la adquisición de esa ayuda en compensación con la pensión o con la jubilación que no reciben del país en el que tanto trabajaron. Entre las propuestas del candidato del PP a la alcaldía de la capital tinerfeña, un cheque emprendedor, la cogestión con los comerciantes del parking de la Plaza de España o dedicación en exclusiva para la sociedad de desarrollo. El Partido Popular ofrece a los comercios de Santa Cruz de Tenerife que se vean afectados por obras 600 euros de ayuda. Una de las medidas va a ser ese aval para el alquiler de locales en Santa Cruz, donde el ayuntamiento se va a colocar como avalista con una línea de financiación pactada además con bastantes entidades bancarias. A estas propuestas se suma la de afrontar la ejecución del nuevo plan urbán de la ciudad con la remodelación de sus principales calles.